Cuando iba a atender una emergencia, la unidad 235 de Cruz Roja Saltillo fue investida por una camioneta que no solo se pasó el alto, sino que no se dio el paso a un vehículo de emergencia, el cual proyectó contra otra camioneta. El múltiple accidente dejó severos daños a la unidad de rescate, por lo que no podrá seguir en operaciones hasta que sea reparada y se hagan pruebas de su funcionamiento. Pero por fortuna, ninguno de los paramédicos ni de las demás personas involucradas terminó lesionada. La responsable de este hecho fue una mujer a bordo de una camioneta Ford Ranger con la que se pasó el alto de la calle de Jacarandas al circular por la calle de Naranjos, en la colonia Zaragoza, a donde los paramédicos iban a atender un llamado de emergencia que resultó ser una falsa alarma. El percance fue turnado al Ministerio Público en donde la responsable tendrá que llegar a un arreglo para pagar los daños causados. Para RCG informó Christopher Banegas